La policía austríaca investiga diversas denuncias de agresión sexual cometidas en la Noche Vieja, en la ciudad de Innsbruck, supuestamente por un grupo de hombres que definieron de apariencia extranjera. Al menos 18 mujeres habrían denunciado tocamientos en la plaza central, donde se congregaron 25.000 personas. Los asaltantes tenían entre 20 y 30 años y eran de tez morena, pero su nacionalidad no está clara. Estamos investigando todos los lugares donde se alojan los solicitantes de asilo, pues posiblemente algunos de los infractores puedan estar ahí. Pero no solo buscamos en Innsbruck, sino en todo el Tirol, explica el comandante de policía Martin Kisler. En Alemania, el año pasado, las celebraciones de la Noche Vieja estuvieron marcadas por centenares de denuncias por agresión sexual contra mujeres en la ciudad de Colonia. Para prevenir incidentes, la policía austríaca reforzó los dispositivos de seguridad y distribuyó 6.000 alarmas de bolsillo en las festividades de fin de año.